Uno de los jugadores destacados en el Club Guerreros Tuluá, en los zonales departamentales Nicolás Vélez, hace un breve resumen de cómo fue la competencia en el Coliseo Benicio Echeverry. En la fase directa el grupo no pudo clasificar a los juegos, luego tuvo que pasar el repechaje para obtener el cupo al evento más importante del año. Las eliminatorias estuvieron un poco complicadas porque ya eran los segundos mejores de cada grupo, era un nivel muy igual entre todos los equipos, pero siempre sabíamos que nosotros podíamos, porque cuando nosotros jugamos con corazón y le metemos ganas, podemos lograr lo que nos proponemos. Al disputar su clasificación en condición de local, el club se motivó a dejar una buena carta de presentación del baloncesto tulueño. Sí, influyó mucho. La presión de saber que si uno perdía, se quedaba por fuera. Y eso al mismo tiempo lo motivaba a uno y lo ayudaba a uno como a no sentir el cansancio, como a ir a lograr el objetivo que teníamos planeado desde hace tiempo. Ahora la meta para el Club Guerreros Tuluá son los departamentales en buena aventura. El equipo mejorará los arranques de los partidos y también las ofensivas para cosechar los resultados que se quiere por parte del grupo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!